Inteligencia Artificial. Porque leí el otro día una noticia que decía que las usuarias de Mayor Calado en OnlyFans, que me imagino que todo el mundo sabrá lo que es, bueno, en realidad es una herramienta que se creó para otra cosa, pero que se empezó a popularizar gracias a chicas que van ligeras de roba, por así decirlo, y a OnlyFans. Y hablaba que la mayoría o las que más monetizan son modelos creados por Inteligencia Artificial, es decir, no existen. ¿Cómo te quedas? Bueno, el lado es algo que, bueno, que a lo mejor te lo cuentan y te lo crees, pero la realidad es que da miedo. O sea, en realidad da miedo que ahora mismo, bueno, pues hubiera una Inteligencia Artificial que estuviera, bueno, creando perfiles y que esos perfiles además no fueran perfiles inútiles, perfiles simplemente como tal, sino que además opinen y que en esa opinión tengan un cierto criterio valorando todos los datos que recaban. De todas formas, a mí lo que me hizo pensar es, vale, si no me entero no pasa nada, yo creo que esa persona es real y punto, pero en el momento en que me entero, para mí esa persona deja, independientemente de que lógicamente esto es como una actriz. Yo si me entero de que Angelina Jolie es de mentira, no ha existido nunca, y eso que a mí Angelina Jolie físicamente no me gusta. Es demasiado pomposa, ¿no? Sí, 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 no sé, no es, digamos, mi estereotipo, por así decirlo, pero, a ver, parte de los amores platónicos que se pueda crear uno con el cine, con la música, en fin, gente pública, por así decirlo, parte de ese amor platónico, lógicamente está sustentado en que como es platónico, sabes que no lo vas a conseguir nunca, pero que como es real, te puedes llegar a plantear o a fantasear con esa persona, pero en el momento en que esa persona no es real, ¿dónde está la gracia? Pero tú imagínate, ahora que está tan de moda las plataformas de ligoteo... Sí, los Tinder y los Badoos y esas cosas. No, ni siquiera, no tienen ni siquiera que ir a Tinder, hoy en día, yo ya he tenido varios amigos y amigas que han recibido mensajes a través de Instagram de ligoteo, unos han sido falsos con perfiles reales por detrás, pero con imágenes falsas, imagínate que eso fuera a través de una inteligencia artificial, que tú tuvieras un perfil de Instagram con vida propia, pero que fuera inteligente artificial y que interactuara para ligotear o para algún tipo de circunstancias, o sea, el peligro es importantísimo. Y luego en temas de salud, porque la inteligencia artificial también está entrando en el tema de salud y hay un debate muy importante sobre la inteligencia artificial en la salud, en el sentido de que tú... Ahora, hace unos días he hablado también de ChasGPT, estoy mezclando cosas, pero bueno, luego... Sí, no, no, hazlo, hazlo. ChasGPT. ChasGPT es una inteligencia artificial de aumento gratuita. Los chicos en el colegio saben exactamente lo que es, tú le dices a ChasGPT, oye, una redacción de la historia del arte mozárabe con fotos y fuentes y automáticamente te crea eso. Sí, tu única labor, y ni siquiera, pero tu única labor como mucho es repasar que no haya ninguna cosa que no sea incoherente, digamos. Exactamente, y a partir de ahí te crea eso. ¿Cuál es el debate? No es el debate que sea ilegal, que sea fraudulento, que estás engañando, sino el debate es que estás utilizando información sin copyright. Es decir, estás utilizando fuentes, imágenes, información de otro, sin utilizar, o sea, saltándote a la ligera la ley de protección de datos. Bueno, pues en la salud lo mismo. Es decir, tú le puedes dar a una ChasGPT, le dices, oye, me duele la muela o lo que sea, o me duele el estómago, tengo un pinchazo en el estómago, tengo fiebre, tengo estos síntomas. Dime qué me pasa. Y te dice. ¿En serio? Y te dice, lo que pasa, claro, estás arriesgando tu vida en eso. Sí, 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 es peligrosísimo eso. No es una aplicación que me hubiese planteado, la verdad. No, no, pero hay un debate también en el tema de salud, porque, claro, si tú a una máquina le dices, le das unos parámetros, en temas de salud podría acertar. Es decir, siempre podría llegar a acertar con situaciones muy leves. Pues, oye, me he dado un corte aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tienes que... O tengo un dolor. Ponte sutura o incluso te puede recomendar, vete al médico, macho. Claro, pero un dolor ligero de estómago o un dolor de tal, bueno, pues se está valorando y, de hecho, ahora ha crecido mucho la asistencia online en salud. Sí, desgraciadamente. Pero con un médico de verdad enfrente. Sí, al menos, pero aún así me parece... Pero imagínate la dinámica en la que estamos entrando. Entonces, claro, es como, de momento, alguien ha dicho, eh, parad esto. Y además ha sido el de Twitter. Es decir, ha sido el primero que ha dicho, oye, cuidado, que esto, estamos entrando en un riesgo un poco incontrolable. Yo creo que te lo comentaba el otro día. Vi un reportaje que hicieron, si no recuerdo mal, en el confidencial sobre la inteligencia artificial. De hecho, comenté el vídeo en el canal hace unas semanas. Y la sensación que me dio es un poco la sensación que me dio cuando quisieron regular Internet. Si tú quieres regular Internet, tienes que ir en contra de determinados derechos y libertades de las personas que se garantizan en las constituciones de las democracias liberales occidentales, por así decirlo. Si no, regular es como ponerle puertas al campo. O sea, no va a servir de nada, absolutamente. Y el problema de la inteligencia artificial, igual que Internet, es que es una herramienta súper potente que puede crearse para hacer el bien, para hacer el nada, el regular, y para hacer el muy mal. Claro, pero lo acabas de decir, lo de regular. ¿Cuál es el mayor problema? Son las fronteras. En Internet no hay fronteras. La tecnología no tiene fronteras. Entonces, tú ahora mismo, en ChagPT, puedes interactuar con cualquier parte del mundo. Ahora, las filtraciones de Ucrania, esos documentos del Pentágono, se han filtrado por un canal de gamers. O sea, están hablando un coreano con un niño español, con un niño canadiense y un niño mexicano en un juego. Lo único que impide esas conexiones puede ser el uso horario y que uno se esté jugando cuando el otro está durmiendo. Pero la realidad es que no hay... Y luego la regulación. Nosotros tenemos un programa de regulación por comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma regula de una manera. Imagínate a nivel mundial la ley de protección de datos. ¿Dónde se van las empresas que no protegen datos? Pues se llevan los datos a lugares donde se pueden utilizar libremente o da igual. En el momento que haya conexión con España, pues España tiene que capar esa ley de protección de datos o tus datos pueden estar más protegidos. Pero es un debate interesante donde entra HGPT directamente porque es como que se nutre de la fuente, que es todo lo que esté conectado a un ordenador y a una red, está enviando información. Y esa información es la que nutre esa inteligencia artificial. De hecho, para que te hagas una idea, las cámaras de seguridad... Una cámara de seguridad puede ser un vector de entrada para un ataque informático. Si esa cámara de seguridad está... La domótica. Un microondas que... Bueno, no sé si los microondas tienen wifi, ¿vale? Los hay, seguro con eso. Seguro que sí. O las... ¿Cómo se llama? Lo que sí que sé que hay son los robots de cocina, las Thermomix. Sí, y la propia Roomba esta. La Roomba tiene wifi. Bueno, pues la Roomba es un vector de entrada. Y tiene cámara, y tiene micro. Sí, sí, claro. Y ya te digo, y el problema ya no es que tenga cámara y tenga micro y te vean pasando en pelotas en tu casa. El problema es que desde la Roomba pueden acceder a tu ordenador. Con un poco de tiempo y un ganchillo, cualquiera puede acceder a un ordenador vía la Roomba. O vía cualquier otro elemento que esté conectado a la red. Hablabas, de hecho, del chat GPT, y aquí trasciende un poco la tecnología. Ya va dos pasos por delante. No sé si tú te acuerdas de hace unas semanas, un par de semanas como mucho, que se popularizó una foto del Papa con un plumífero, un plumas, tipo gabardina, vaya. Que parecía el tío, pues un latin king o un rapero de Harlem. Vale, esa imagen dentro de que es perfectamente creíble es falsa. Y el problema aquí, lo que comentaba el documental este, es que el problema aquí no es tan solo inteligencias artificiales básicas como puede ser chat GPT, sino que alguien cree un vídeo en el que se vea, por ejemplo, hablaba hipotéticamente el documental de año 2030, se viraliza una matanza de pakistaníes por parte de gente de la India. Eso crea un conflicto entre dos países y a las dos semanas, cuando el conflicto ya está en pleno apogeo, es decir, ya está calentito todo y ya se están dando de hostias, a las dos semanas se descubre que ese vídeo era falso y que lo había hecho alguien en Londres. Sí, bueno, ahora ha salido de esa mente artificial. Nosotros en la universidad nos han contado, ¿no? Es decir, Jota, si tú tienes ahora un vídeo, te podemos sacar guapo y con pelo. Sí, sí, de hecho, pero bueno, eso es los filtros de... No, no, pero no solo con filtros, sino con millones de imágenes pueden configurar tu cara, tu perfil, igual que ahora saliéramos, en lugar de que tú fueras Jorge Chanca hablando y yo un J.J.Mbrados, saliéramos Trump y Biden siendo nosotros mismos, es decir, con un modulador de voz y con nuestra cara. Se hizo muy famoso, de hecho, algo que hicieron parecido con Tom Cruise. O sea, era, digamos, el filtro, valía para un roto y para un descosido en el sentido de que cualquiera podía usarlo, pero era siempre el mismo, es decir, era siempre Tom Cruise. Y era la voz de Tom Cruise, de hecho, hace poco David Guetta dio un concierto de Eminem sin Eminem. Jorge, me voy a ir a vivir al pueblo. Total, eso es lo que dice un amigo mío, que toda esta vorágine tecnológica va a hacer que la gente, que haya una diáspora bastante bestia de las ciudades al campo. Lo que pasa es que hay un componente que puede ayudar y yo soy un defensor, porque además mi familia viene de la zona de Molina de Aragón, una zona bastante despoblada en la provincia de Guadalajara. Y lógicamente es algo que estaría muy bien que no sucediera. Pero luego las tecnologías ayudan a que la gente regrese al campo. Ahora tú ves un tractor y es como una máquina del espacio. No, no, espacio. Ah, vale, vale, vale. Lleva GPS, lleva control de... Guía el carril, sabe todos los metros que ha recorrido, sabe por dónde ha pasado y por dónde no tiene que volver a pasar. Es el Enterprise, sí, sí, total. Es brutal. Y ya solo falta que el tío esté, el agricultor esté en su casa con un joystick y no tenga ni que ir al campo. Pues es a lo que teóricamente se va a atender. Exacto, pero luego la realidad es que si yo tengo conexión en el pueblo, pues voy a tener conexión en el pueblo y puedo hacer lo que estamos haciendo ahora desde cualquier parte del mundo. Y eso me va a dar una versatilidad y una calidad de vida que no tienen las grandes ciudades en líneas generales. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras en cuanto al tema del uso. Pero ahora mismo en el campo, en las zonas rurales, no queda nadie porque no hay... mis hijos no quieren ir al pueblo porque no hay internet. La llegada del 5G... No hay internet en el... No, entonces no... hasta que hemos tenido que poner una antena en el tejado que capta la señal del móvil y la repite dentro de casa. Pero sí. Entonces, pero hasta el momento no teníamos ni cobertura móvil, vamos, básicamente. Entonces, ¿cuál es la cuestión? El sitio perfecto para ir a desconectar. A desconectar conectado, vaya. Pero ahora ya es una cuestión de necesidad que haya ciertas conexiones en el campo. Y eso pueda hacer regresar a la gente, no todo el mundo, pero que pueda regresar a la gente porque para mí es importantísimo que los pueblos vuelvan a ver vida. Pero hemos acostumbrado a los jóvenes a que la vida de la ciudad es mejor, por trabajo, por recursos, por las circunstancias que sea. Hombre, en ese aspecto sí que hay determinadas cosas que la ciudad te da y que el campo no te da. Pero también es verdad que las conexiones de transporte entre las zonas rurales y las ciudades no son lo mismo que hace ni siquiera 20 años. Está claro. Pero nos hemos desviado. Creo que estábamos hablando de la GPT y de la GTG lo difícil. Pero bueno, venía un poco a cuento.